Hola Claudia, buenas noches, este jueves. Hola Lutis, ¿cómo vas? Bien, muy bien. Jueves un poquito de día para nosotros, jueves de noche, ahorita que están ustedes viendo este programa con el chat en vivo, para que platiquemos con nosotros. Oye, muy bien, acuérdate que acaba de entrar Mercurio de Trógrado, ¿eh? Ay no, ¿y luego? No, pues hay que nomás tener cuidado que las comunicaciones y que no firmes cosas sin que te despliegas. Ah, ok, me callo, me callo. No, eso sí puedes decir, pero bueno. Oye, ahí te voy a leer algunas cosas. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que ustedes nos han escrito, algunas recomendaciones de Estefán. Y vamos a hablar también de Estefán y Salas, Laura Voz. Bueno, y de otras cosas, pero vamos a empezar. Mira, te voy a contar, claro. Ale Manterola me escribió por Twitter, perdón, se me cayó una pluma, pero me escribió por Twitter que qué bueno que habíamos dado voz a la gente tan respetuosa que mandaba sus argumentos y todo muy bonito, ¿no? Pero dice también que reconozca el público que el señor Lomelí del Partido Morena es el que tiene todos los contratos de medicina y es un subdelegado del IMSS en Jalisco. Se llama Carlos Lomelí Bolaños, así que pues también tienen lo suyito. Pero gracias Ale Manterola, con mucho gusto. Ella respondiéndole a Marcos García Villamil que le llamó su mensaje el dulce, ¿te acuerdas? Sí. Oye, también hubo algunos reclamos y, bueno, ofrecemos una disculpa. Dice que nos escribió Miriam Castillo, mamá de un joven autista de 15 años. Dice que de ninguna manera no es una enfermedad, lo sé, yo lo sé perfecto. No es una enfermedad. Una disculpa, yo lo dije. Yo lo dije. Sí, sí, pero miren, lo que pasa es que cuando estamos grabando, y muchas veces pasa cuando... Este programa, si ustedes no lo ven en vivo, sí corre en vivo. No hacemos ediciones, ni cortamos, ni nada. Entonces, bueno, pues nos equivocamos y una disculpa si así fue. Lo que no nos entendiste, Miriam Castillo, es que jamás dijimos nosotros que Federica de Cava tuviera algún problema con su hijo. Al contrario. No. Al contrario. Pero nos referíamos a los youtuberos que regresaron a su baby. Y además, yo dije, porque he leído sobre esa situación, y lo ha dicho la propia chica de Erika, que en algunos casos llegan a tal agresividad, algunos, que son incontrolables, cuando menos como lo dijo ella, y que explicaba que no sabía si al final de cuentas, en un tiempo X, no iba a poder controlar una vida cotidiana y normal con su hijo. Pero, que no todos tampoco. Sí, claro, claro. Nos tratamos de generalizar y una disculpa si lo dijimos mal, porque aquí no es de que lo hayan entendido mal. Si nosotros lo dijimos mal, una disculpa. Oye, y mira, ahí van las recomendaciones. Paula Romano nos recomienda Castle Rock y The Act, The Act and Starts, el canal Starts, que ya les he recomendado. Fíjate que The Act, Clau, es una serie de ocho capítulos de la que ya hablamos aquí, ¿te acuerdas? Que es una señora que tiene una hija enferma, que montan una historia terrible y al final se va descubriendo. La hija desde chica está, pues, vista por... Es como este síndrome de Munchhausen, que los padres enferman a los hijos. Y cómo va creciendo esta niña cuando se vuelve adulta y el conflicto que sucede cuando se da cuenta de las cosas, pero no se las cuento. Véanla, es muy... Sabes que acabas como de malas, pero les va a gustar. Luego, a ver, Arturo Montero, gracias por los comentarios que nos deja y nos recomienda que veamos Pistorius. ¿Tú te acuerdas de quién es Pistorius, este sudafricano atleta, Clau? ¿El que mató a la novia? Exacto, exacto. Rivas Tinta. Bueno, que tuvo un juicio y que parecía que... Bueno, hay una revoltura de tantas cosas y suposiciones y que no entendía uno tampoco ese caso, ¿no? Es que es un atleta, un velocista que... La historia que conocíamos en prensa era un hombre que había perdido las piernas y que luchó por competir. Este, era paraolímpico, pero luchó por competir bien y lo que sea. Ganó y todo el mundo, bravo, Pistorius, y pum. Un 14 de febrero mató a la esposa, a la novia, a la novia. Y bueno, pues vean la serie, esta es Time Prime. Esto es Amazon Prime. Luego, Claudia Mercado nos recomienda Mercado Capadocia en HBO Max. Oye, y mira, mira, aquí está esta aclaración que nos hace Veros Bauer con respecto a la serie de Polet. A ver. Dice, Mónica Garza fue la que empezó a seguir el caso de Polet y se lo quitó Lili Telles. Ah, bien interesante. Entonces, por eso la participación de la Chapoy ahí en la discusión con la Telles. Exacto. Entonces, es como el personaje entonces de Regina Blandón viene siendo como una mezcla entre Lili Telles. Así es. Nos llegaron muchos comentarios diciéndonos que la sátira era con respecto a la actuación de las autoridades y no con respecto a la muerte de la menor. Y eso está bien y eso se entiende. El problema es que es un caso real. Pues mira, Lupis, yo te digo, a mí me atrapó, a mí me gustaron algunas actuaciones y vuelvo a repetir. Y después de 10 años que ocurrió esto, yo creo que tuvieron que trabajar más, lo que tú decías, Lupis, que sí es real, más en las personalidades de los papás. No nada más para señalar en esta serie y en este final que nos están proponiendo, pues que cuando menos el papá tiene que ver, si no es que la mamá también. Sino trabajar en las personalidades de los papás que se pudo haber hecho y no se trabaja. Por ejemplo, en la personalidad de su procurador, este, Bas Bas, bueno, así se dé cuenta que es una biografía del señor. Sí, 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 sí. Lo trabajan mucho. Por eso te decía que me gustaba ese personaje, porque a mí de los políticos era de los que me llamaba más la atención, porque sí pinta un poquito a ese personaje que hizo Jasper. ¿No? Ok, ok. Pero, bueno, en gustos, ¿no? Claro. Oye, y otras recomendaciones son Little Fires Everywhere, se las platiqué, se las, les platiqué la semana pasada que la había empezado a ver, ya la terminé de ver, está en Amazon. Claudia, la tienes que ver porque es una crítica social fuerte, muy fuerte con respecto a esta, a las oportunidades de las minorías contra las oportunidades de los blancos en Estados Unidos y con la presión que puede llegar a tener una señora de una clase alta en un futuro norteamericano, cuando llega a otra familia y le mueve todo su entorno, mucho, muy interesante y muy intenso. O sea, al final no se lo esperan, pero se los voy a decir, no es cierto, no se los voy a decir. Oye, ya estoy palomeando, te lo juro y ya me estoy aplicando. Ok, y luego yo, una corrección que me hicieron y se los agradezco, la serie se llama Dear en Apple TV. Y yo nada más vi la de Spike Lee, pero hay varios personajes a los que les hacen un documental muy interesante, véanla en Apple TV. Y luego, pues ya, es todo. Es todo, ya son muchas, ya, ¿no? Un montón de recomendaciones. No, oye, no somos un programa de, digo, está bien, pero pues no, no es un programa de, es el chisme y la crítica y la opinión, Lucas. Claro. ¿De qué quieres que opinie hoy? Oye, a ver, este, pues vamos a empezar con las notas, que tampoco es que haya tantas, además es jueves, un día de más relax y demás, ya casi fin de semana. Vamos a empezar, creo, ¿qué pasó? Estefani Salas, ¿por qué se enojó? Fíjate que no es que se enojara, yo sé que le caigo mal a Estefani y está totalmente equivocada y ha dicho cosas de mí que yo tenía sueños húmeros con Luis Miguel y la que los tuvo fue ella, pero bueno. Lo que siempre puedo decir es que me encanta porque ha sido una mamá, punto número uno, muy entregada y muy buena mamá con sus hijas. Cierto, cierto. Las ha educado muy bien porque ahí tenemos la respuesta de Michelle, de cómo ha aguantado Vara, de que le tiran y le tiran y le tiran, y la niñita, no por Luis Miguel, sino por la mamá en su centro siempre. Y entonces, pues ya sabes cómo es el medio periodístico. Andas benadeando a los artistas y les haces así, pero al final de cuentas les quieres llegar con la pregunta con la que primero querías llegar, pero no porque hay que dorarles la píldora. Bueno, pues estaba un reportero de, no recuerdo el programa de espectáculos, perdón, una disculpa. No pasa nada, que alguien se acuerda que nos diga. Ok. Entonces el reportero está entrevistando a Steffi porque Steffi se fue a Estados Unidos, tomó un avión, dice que se envolvió de todo, cuidándose de todo, porque fue el cumpleaños de su hija, de Michelle. Y cumplió 31 años ya, ¿eh? La chamaquita, imagínate qué cosa. Bueno, va a ver a la hija y todo ese rollo. Y obviamente el reportero lo que quería saber no era si Steffi está haciendo un proyecto, si Steffi se la pasó bien con su hija. Quería saber si Luis Miguel ya había hablado a su hija. Claro. Obvio, las empiezan a ver a Diana y Steffi ya con la experiencia que tiene, ya sabes, así como diciendo, ok, una capoteada, otra capoteada, otra edad, y la cuatro, la cinco, hasta que llega la pregunta. No es que se enojara, pero sí puso muy en su lugar al reportero, de una manera bastante educada, pero sí molesta, y de alguna manera muy, muy, este, cortante, de que no fuera por ahí la pregunta, de que ella no tenía por qué responder a cosas que no competen con su vida, que era. Ella, como mamá de Michelle, fue a verla, a pasarla, platicó que la habían pasado padre y todo ese rollo, y que lo demás no le incumbe y no lo va a responder. A ver, cuando Lupis, neta, vamos a aprender, porque también yo me incluyo, pero vamos a aprender a que ya hay cosas que Steffi, si no respondió en su momento, tampoco lo va a responder ahorita. Oye, 31 años después. Y que es una pregunta incómoda, porque ¿qué creen? Que Steffi ahí se chupe el dedo y le va a decir, ay, ¿qué crees? Estuvimos sentadas con el drinking aquí, esperando a que Luis Miguel marcara. Evidentemente no, y evidentemente Luis Miguel no le marcó a Michelle. Pero bueno, te digo, me caí en la Steffi, pero pues yo le caigo mal, cara. Oye, y ni tampoco les mandó la comida a Luis Miguel con ese servicio que anunció. Tampoco. ¿No? Ni modo, pues ni modo. Oye, hubiera sido buena pregunta del reportero, hubiera sido una pregunta engañosa, pero simpática. Oye, y les mandó la cena a Luis Miguel. Sí, claro, con el servicio de repartición de comida, pero bueno, pues bueno, el caso es que asiste. Y luego hay un escándalo, bueno, antes de que pasemos al escándalo fuerte, que más bien se ve todo montado, fíjate que Editorial Televisa ha recortado alguno de los títulos que publica, que son de revistas extranjeras, como National Geographic, por ejemplo, ha tenido un recorte significativo, Editorial Televisa, Total que han despedido a más de 80 trabajadores aproximadamente. No, no. Es parte de esta crisis. Está terrible esta crisis, de veras que nos ha pegado a todos, pero vemos que algunos verdaderamente, por ejemplo, Talina Fernández hoy estaba viendo en un programa de chismes, que Talina Fernández se quedó sin el programa de radio que tuvo durante años, y que estaba pidiendo chamba. Estaba proponiendo, por ejemplo, a Virginia Lemet, ella, varias compañeras, para que las tomaran como un proyecto. Y yo te voy a decir algo, Lutis, yo creo que no deben de descartar dar trabajo a gente con experiencia que tiene grandes trayectorias y que pueden aportar mucho. Yo sé que si de alguna manera empiezan a cancelar proyectos a cada una de ellas o no, es por la situación económica. Pero pues todo cabe en un jarrito sabiéndolo pagar un poquito, ¿no? Digo yo. Además, con toda paz, con toda paz, de verdad, se los digo, de verdad, creo que se ha puesto muy de moda más, entiendo que es business, our business, y dinero es dinero, y son negocios, pero las radiodifusoras prefieren darle programas a quien tenga muchísima audiencia, aunque su contenido no sea tan bueno, aunque genere odio, aunque su discurso sea de odio, de discriminación, eso no importa, el tema es que tienen que tener audiencia, y le apuestan poco a gran contenido, que hay personas que pueden tener un gran contenido, y pues estaría bien empezar. Digo, tampoco es que las cosas, ninguna plantita crece de un día para otro, si empiezas a trabajar con buenos contenidos, eventualmente la gente se acostumbrará a tener mejores cosas, ¿no? Como imagen, Lupis, que sale el sol, y mira que ni me han ofrecido trabajo, ni voy a trabajar ahí, ni nada, pero la realidad sí que hay que aceptar, que tiene muy, muy buenos contenidos, que tiene cosas verdaderamente que te atrapan, que gustan, salvo el comercial, ya te dije, ¿no?, del cuate este de Varela. ¿Sabes qué? Ya está saturado de menciones, saturado de menciones, si no es el juguito, es el del oído, el de la columna, el de la almohada, el del aparatito, el de, híjole, qué cosa, ya está lleno de saturar. Sí, el aparatito también, no manches, no manches, pero de contenidos, yo, la verdad, cuando empezó a salir el sol, pues tenía yo mis reservas, pero ha crecido mucho y ha tenido, por ejemplo, hoy vi Lupis, te juro por Dios que sí te sacan las lágrimas, en un momento estaban celebrando que uno de los trabajadores de esa empresa, Arturo, había salido del COVID y había estado muy mal y todos los conductores con campanitas y viendo nosotros, los espectadores, obviamente las imágenes de cuando sale él, victorioso de esta enfermedad, que algunos dicen que no existe, pero bueno, y seguro se me salieron las lágrimas, estuvo bonito, bonito. Fue un momento bonito, fíjate que sí, yo creo que los matutinos han hecho cosas interesantes y cosas buenas dentro de esta pandemia, yo de pronto he visto el programa hoy y sí hicieron su sana distancia también, redujeron la cantidad de conductores al aire, que sí han hecho cosas, pero sí a mí en general me gusta más de contenido sale el sol, a excepción de toda esa cantidad de menciones saturadas que tienen, qué bárbaro. Sí, ahí nos pierden de pronto, qué cosa. Sí, venga la alegría, venga la alegría también está haciendo un buen trabajo, en fin, pues hay que revisarlos todos y hay para todos los gustos. Sí. Oye, y entonces hay un escándalo que decíamos que ya está ahí, el de Laura Bozzo. Ay, el de Laura Bozzo, que empieza el programa el 29 de junio, ya nomás para que veamos de qué lado más que a la Iguan. Bueno, tan cacareado su regreso, pues ya regresa. Había salido una nota, no es nueva, o sea, cuando menos hace tres semanas, por lo menos, yo creo, porque no me interesa mucho ni ese personaje ni el otro, de que habían invitado a Alfredo Adami y que obviamente la vieja esta, que es intragable, lo recibió diciendo, eres un isóquino, eres un macho, eres un... Era su invitado. ¿Ok? Para las pulgas y la corta mecha, que no estoy hablando de otra cosa, más que la corta mecha de aguante de Adami, no estoy hablando de otra cosa que parezca. Obviamente Alfredo agarró, se puso fúrico, también le gritó que ella era una mierda, que se fuera del país, que nadie la quería, y total dicen que agarró y se fue. Luego veo que no es cierto que lo convencieron para qué regresara. Si va a ver ese programa de... Va a ser el único que voy a ver, Luis. Adame con Laura Buss. Dos cosas, uno que representa el lado masculino y otro el lado femenino. Le do va a amar, pero bueno, sí lo voy a ver. Bueno, la parte más oscura de los dos géneros. Oye, fíjate que, además había leído que también se había peleado con una conductora en Perú, Alfredo Adame y demás. A mí me suena que todo esto es puro escandalito, porque ese es el perfil de ese programa, de eso se va a tratar. Yo la verdad es que no me dan ganas de ver ni el uno. Ni el uno, Lupis. El uno. Más no sé ni en qué canal va a pasar, ¿tú sabes? No, tampoco, no hay publicable. Ah, no, pues menos. No hay publicable. Ya ves de todos los que iban a salir de los programas. Ok. Ese se quedó. Oye, pues por lo menos, mira, Laura, vos yo creo que ya llevabas cuatro años pidiendo que le dieran ya su programa, ¿no? Ay, no, Dios mío, volver a ver esa vieja. Yo sí voy a ver ese programa. Y ya fue, y se acabó. Oye, ¿viste acaso el estreno de Guerreros 2020? Ese de concursos, yo tampoco. Neta, sí lo veo en Twitter de que sí. Veis, no. Te juro por Dios, no le he puesto atención. Me da mucha pena, pero si me platicas, Lupis, yo te escucho y me aplico. Tampoco te puedo platicar, pero es el programa en donde Mauricio Barcelata regresa a Televisa, con Tania Rincón, que también estaba en Televisión Azteca, y es donde están los dos conduciendo este programa que produce Magda Rodríguez, que también estaba en Televisión Azteca, y bueno, pues compitiendo precisamente con la voz en Televisión Azteca. ¿Ah, sí? ¿O sea, es musical? No, 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 más compitiendo en horario. Ah, ¿por qué es deportivo o de...? Algo así, sí, claro. La verdad es que ni siquiera lo sintonicé, porque no es el tipo de programas que me guste. No, yo tampoco. Y además es un, o sea, generalmente habían estado compitiendo cuando estaban muy, o sea, en programas parecidos, pero ahora son dos totalmente distintos. Oye, ya hablamos de... No sé si me voy a asomar a ver, eh. Vamos a ver si en una de esas... Y hablando de Televisión Azteca, ¿qué pasó con Annette Michel? Ay, no, Lupis, qué cosa... No, te juro por Dios, ya estamos... La humanidad de veras está bien pinche jodida. Neta. A ver, Annette Michel es una conductora de mucho tiempo que no se ha... Vamos, no la dejamos de ver 20 años, ¿ok? Ella ha estado en un proyecto, ¿no? En Masterchef y todo ese rollo. Oye, una crítica que le hicieron en redes de que porque había aparecido, no en la tele, pero sí en unas imágenes en Instagram, que vieja, de vieja, de ruca y de fea no la bajaron, Lupis. ¿Cómo es posible que la gente, de veras? El otro día leía yo a alguien que decía, a mí me encantaría cuando me dicen gorda, cuando me dicen fea, cuando me dicen esto y cuando no eso. Ver a la persona que me está criticando. En lugar de la cara de güerito. ¿Me explico? Claro, claro. Oye, Lupis, a mí me pareció verdadero. O sea, la gente no puede envejecer, cabrón. ¿Qué te querés? No me entiendes. Estaba viendo la... Dime, dime. El que está en pantalla tiene que mantenerse eternamente bello y joven. No mames. No, ya me voy, Lupis. Ya se acabó el programa para mí. Pero es que además, fíjate, ahí te va. Resulta que es una cosa absolutamente natural envejecer y que tengas arrugas y que se te caiga todo. Entonces, si sales como tienes que salir, te critican. Y además una mujer bellísima como es Annette Michelle. Bellísima. Pero si se hubiera respirado, le hubieran criticado, pues se hizo cirugía. Ah, claro. También. De la misma manera que en algún momento molestaron a Annette Puente, que acababa de tener un bebé, a mi mamá apenas de un bebé chiquitito, y le criticaban por haber estado gorda. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Oye, como si el valor de una persona estuviera en eso. Pero sí, es una constante de la gente criticar. Pero además, fíjate que luego, si tú dices algo, si dijéramos una palabra políticamente incorrecta aquí, como nos equivocamos en lo del autismo, inmediatamente son una par de viejas que váyanse a la primaria, chis ignorantes, son un par de pendejas, rucas de la chiquita. Sí, no, no, no. Te equivocas en algo y te atacan de esa manera, pero después hablan acerca de la discriminación, de la igualdad y de vamos a tirar monumentos y vamos a hacer todo. Pero a golpes no se puede. O sea, violencia con violencia, pues no. Violencia genera violencia. Así es, Lupita. Estamos muy mal y el COVID nos vino a poner peor. Debería ser al contrario, fíjate. El COVID debía ser como para guardarte en tu casa, meditar, pensar, analizar, darte cuenta lo valiosas que son algunas cosas y no las superficialidades. Pero, pues, cada quien, cada quien que use su encierro como mejor le parezca. Sí, no, qué vomitadas tan asquerosas se avientan algunos. Así es. Oye, Clau, y entonces, fíjate que leía. Gilberto Barrera publicó las audiencias de Televisa contra Televisión Azteca. Yo no veo que a la voz no le está yendo tan mal. Tiene un millón de espectadores. Está bien. Aunque no sea el primer lugar en su horario. Pues está bien. A Betty Lafea le está yendo también muy bien. En Canal 7. Con un millón, un poquito más de un millón. Qué raro que a Betty Lafea no le hayan quitado todavía el título, por la palabra sea. Podrías que ahora todo es políticamente incorrecto, ¿no? Oye, la Ongin Maema, por día de día. Oye, eso sí me parece una pendejada ya. Sí, sí, ya es muy exagerado. Muy exagerado. Qué barba. Ongin Maema estaría fúrica. Por supuesto. Pues, la verdad, pero además, o sea, son marcas que qué. Pero bueno, ya todo, ahorita ya todo es, este, ya todo es malo. Peligra la de Derme. ¿Cuál? Va a peligrar también. ¿Cuál? El bebé de Gerber. El bebé de Gerber, fíjate, claro. Claro, ¿por qué? ¿Por qué no más él? ¿Por qué no más él? Y el chocolate abuelita también. El chocolate abuelita. Y todos los que tengan el Carlos V, Carlos V, a ver, y manuás, échense toda la historia de Carlos V, lo van a derrocar, le van a, o sea, lo van a recortar de todas las envolturas de Carlos V, primero de Alemania. No, estamos, no, bueno, estamos de un sensible, es de un cabrones y de un todo, pero así, todo. Es muy estúpido borrar la historia porque son testimonios y así puede. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. En la parte que estoy de acuerdo es que no se conserven monumentos de personas que fueron en pro de la esclavitud y mataron mucha gente. En eso, por supuesto que no estoy de acuerdo. No puedes honrar a criminales, eso no se puede. ¿Te acuerdas cuando una vez trajeron un criminal aquí, lo pusieron en un parque de la Condesa? No me acuerdo si era de, no me acuerdo de qué país, pero de, de, o estas nuevas repúblicas. Y pues claro que lo, porque había sido un criminal, un tirano. Entonces estoy de acuerdo que no se honren tiranos, pero no se, no puedes borrar la historia. Claro, es como lo de la película de lo que el viento se llevó también, Lupis. Una mamada. Sí, es cierto. Esas eran las circunstancias y no se las, no se romantiza, bueno, se romantiza un poco, pero esas eran las, era lo que se vivía. Es como entonces. Es una historia, Lupis. Es como si el libro que les dije la semana pasada, Amada, que se llama, que es Beloved en inglés, lo quemaran. Pues no, 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 es parte de la historia, son testimonios. Y así sucedió y no lo podemos echar para atrás. Lo que sí podemos es cambiarle, o sea, cambiar el curso y ir un, bueno. Pero esto, esto, entramos a esta profundidad de plática porque vamos a hablar de Rubí. No, estaba diciendo, les estaba diciendo, les estaba diciendo de las audiencias. Y entonces resulta que Canal 2 se va con todo. Bueno, las estrellas que se llamaban. Canal 2 se va con todo. Y entonces La Rosa de Guadalupe, imparable. Y la primera telenovela de José Rón a las 4, 5, no sé, me da igual a la hora que sea. La primera novela de José Rón del día, altísima, 4 millones, pero también la última de la noche con 3 millones. Y en fin. Los tres primeros capítulos de Rubí, muy buenos. O sea, no muy buenos. A ver, el primer, a ver, comentables. No quiero decir ni buenos, no sé, comentables. ¿Cómo lo ves? A ver, Lupis. Tiene cosas, está muy ágil. Obviamente son 25 capítulos, de modo que no esté ágil la chingadera, pero bueno. No, no es chingadera porque Rubí es un personaje, imagínate cuántas versiones ya se han hecho y es un personaje maravilloso de las historias de Yolanda Vargas Dulce, ¿no? Pero el problema, ¿sabes dónde radica? Ni siquiera con este cuate que se sale de una telenovela para ir a la otra. Para ir a la otra. ¿No? El problema que yo veo, Lupis, es que la protagonista no está gustando al público y no está convenciendo. Yo he leído comentarios de gente que me sigue y que me dice, es que la historia en sí me gusta y yo la voy a ver. Es que la historia está ágil y está y yo la voy a ver. Pero no es, lo voy a ver, porque te atrapa como en algún momento nos atraparon las otras Rubis. Fanny, Fanny Cano, a ver, Fanny Cano fue en 68, la telenovela. Y Fanny Cano, curiosamente, si te acuerdas, Lupis, para las villanas era impresionante, punto número uno. Era su mole, su mole para Fanny Cano. Y Fanny Cano tenía una mirada impresionante, porque yo digo que sí puedes hacer maldades, como las está haciendo Camila Sodi en el personaje de Rubi, pero ni tu cara te sirve, ni tu mirada te sirve para eso. Tenemos luego a la película que se hizo con Irán Ehori, que Irán Ehori, a pesar de tener los ojos claros, vamos a decir, fíjate que ni siquiera son ojos claros, estoy hablando de la mirada, de lo que te transmite la mirada de una persona. Sirve el ojo claro a lo mejor, pero Irán Ehori hace la película en 1970, no tiene tanto éxito y la gente se queda con la idea de Fanny Cano. De hecho, te voy a decir, a Irán, la voz que sale en la película de los 70s no es de ella, es de una actriz mexicana. Y así van estas dos primeras, ¿ok? Luego viene la Rubi con Bárbara Mori. Espectacular, porque te voy a decir, no nada más es la bonita, bonitilla, como decía la doña. Es espectacular, la Mori. Y la Mori tenía una manera para transmitir maldad con la mirada, Luis, que valía madre si hacía chingaderas con las manos, cabrón, o con otra cosa. Te hablaba, amenazaba, todo lo transmitía a través de la mirada. Cosa que no tiene Camila Sodi. Te voy a dar ahora otro punto interesante, Luis. No es que yo esté hablando de él, pero sí tiene que ver. La Rubi es joven y tiene que ser joven. Y tú dices, ah, no, pero entonces a Fanny Cano, que en aquellos tiempos, y a Irán Ehori, que en aquellos tiempos eran grandes, pero las hacían chiquitas, no. Fanny Cano, fíjate qué curioso, y me puse a investigar, Luis, porque era algo que me dio la cabeza. Fanny Cano, ¿sabes a qué edad hizo Rubi? A los 24 años. Joven, muy joven. ¿Y sabes a qué edad lo hizo Irán Ehori? A los 33. ¿Y sabes a qué edad la Mori hizo Rubi? A los 24 años. ¿Y sabes a qué edad está haciendo Camila Sodi a Rubi? A los 34. Ah, qué diferencia, claro. Es 10 años, Lupis. Yo no estoy diciendo que esté vieja, porque si no vamos a caer en lo mismo que comentábamos hace rato. Sí, sí, nosotros ya sabemos que tenemos más años, sí, sí. Sí, por supuesto. Oye, yo 30 o 40 más, no importa. Bueno, a lo que yo voy es que sí tiene que ver el representar a una chava que está en la universidad, que está joven, que está empezando a vivir, a una persona que ya, de alguna manera, pues ya le entró a la vida, incluso con hijos y todo lo que quieras, ¿no? Estoy viendo los cambios de 20 años atrás, 20 años después, y en los 20 años después, a Camila con los arreglitos que le hacen o lo que sea, pues se ve más de los 34 que tendría, por ejemplo. Pero si se supone que Rubí es muy joven y a Bárbara Mori la agarra a los 24 años, que hemos visto otros personajes que los hacen infinitamente más jóvenes, ¿no? Creo que ahí está el punto, Lupis, de que ya Camila es una niña linda, punto, nada más. No me parece una actriz excelente porque no lo es. Bárbara Mori creció muchísimo como actriz. Y Bárbara Mori lo que tiene es que, haciendo el personaje de Rubí, se requería de una mujer enigmática. Y eso no lo tiene Camila. Por más que... Claro, yo creo que a Camila Sodi le falta muchísima personalidad. Ayer fue el capítulo 3. Yo estaba viendo, cuando ella entra, no sé si a un mercado, cuando grita al final, del capítulo, esperabas que le causara algún impacto y no causa absolutamente ningún impacto. Es una actriz que, pues, no sé. La verdad es que para mí no me parece ni buena ni mala, me parece regular. O sea, estándar, o sea, nada... Pero no transmite el carácter que debe tener. Mira, vamos a poner, las Rubís que tú mencionaste, pero también estuvo un personaje como Teresa, que es muy parecido, que es muy cruel, que Angélica Boyer lo hizo maravillosamente bien. Que Salma Hayek lo hizo perfecto. Pero hay que ver el tipo de mujeres que ellas son. Y esa no es Camila Sodi. O sea, creo que fue una muy, muy mala elección la protagonista. Y no es personal ni la conozco. Pero fue una muy mala elección la protagonista. Ahora, Galanes, pues, imagínate que tenías a Sebastián Rubí. ¿Les guste o no? ¿Les caiga bien o no? Y estaba Edor Santamarina. Me estoy refiriendo a las dos, ¿eh? A Teresa y a Rubí y demás. Estás hablando de galanes muy imponentes, ¿no? Y aquí no, aquí no veo ninguno. O sea, no veo ni un solo actor que cause este impacto. Bueno, vamos a suponer, yo creo que Mayrin Villanueva, la mamá de Rubí, es la que más impacto me causa. De verdad. Claro, pero no. Porque es muy buena actriz. Y te voy a decir, la historia siempre, yo siempre he dicho que la protagonista de cualquier telenovela, es la historia, por supuesto que sí. Pero la historia tiene que estar también muy bien contada. Muy bien contada. Porque si yo, en uno de mis malos días, te cuento Caperucita Roja y Tartamudeo, te va a parecer la cosa más aburrida. Pero si un día estoy en uno de mis buenos días y te la cuento, pues va a parecer maravillosa. El chiste es cómo se cuenta. Y en eso tiene que ver el productor. En las Teresas que yo he mencionado, en las Rubís que hemos mencionado, pues estaba el Güero Castro. Y ese tipo de novelas al Güero Castro le salen. Es buen productor. La verdad es que es muy buen productor. Le caigamos bien, mal o regular, es muy buen productor. Ahora, hay otra cosa. ¿Te acuerdas que había, en una era un tema de Marco Antonio Solís, en Teresa, en otra era uno de Rayleigh, en otra, en Rubí, era Descarado. Vaya, temas fuertes. Y aquí pones a quién le importa, que era Alaska, Dinanán, pero cantada por una persona que tampoco tiene una gran personalidad para interpretar. O sea, no entendí nunca de... Me parece una teleno... Fíjate, ahí te va. La Usurpadora dentro de esta fábrica de sueños fue un éxito, un gran éxito. Les gustó a todos. Carmen Armendariz hizo un estupendo trabajo con La Usurpadora. Después vino Cuna de Lobos que la criticaron muchísimo, pero la veían. La veían. Y tenía una personalidad, una telenovela que tenía una personalidad. Y aquí vienes con una Rubí que para mí para el tercer capítulo ya se volvió aburrida. Ya no es una historia impactante, ya es una historia... O sea, es una niñita hojaldra que le quiere bajar el novio a su... Pero no tiene lo que tú dices. O sea, no tiene esa fuerza... No. O sea, eso lo hacen los grandes actores como Flavio Medina, que transmiten con... Sin una sola palabra, transmiten una barbaridad. No, yo estamos hablando de niveles de actuación, Lupis. Así es. Cañones. Pero yo sí te voy a decir, igual la puedo seguir viendo, ¿no? Yo cumplí con estarla viendo o la estoy viendo ahorita para hacer ese tipo de observaciones que hice de Rubí. Tienes toda la razón. Es la protagonista y si de ahí cogea que estamos bien jodidos... Claro. Por otro lado, también, porque algo que también atrapa inmediatamente al espectador es la química que descubres o que te llega o que percibes con la pareja. Y te juro por Dios que Ron, en su personaje de uno, del otro, del otro, que es el mismo, del mismo, del mismo, del mismo, aquí una cosa que se ve que ni neta, o sea, ni se gusta, creo que ni se caen bien. Ahora, ayer veía una escena que llegan unos criminales ahí al quirófano, mal, horrible el quirófano, mal hecho el quirófano de cartón, la escena mal lograda, mal actuada, mal dirigida. A ver, luego esta cuestión de poner a Rubí a narrar su propia historia que ya sabes perfectamente, aunque no la hayas visto, aunque no te la hayan platicado, sabes que la reportera que le está entrevistando es la sobrina, es tan evidente, tan evidente, tan cantado, esa es una. Y esa parte donde ella está, aunque dure minutos o segundos, es muy aburrido. Es muy aburrido. A esta mujer, Rubí, 20 años después, con un bastón, con un personaje que pretende ser enigmático que es el ayudante, que no, el actor, o sea, creo que no es una buena versión de Rubí. No. Hay muchísimas cosas que se, y podemos seguirle, Lupis, y estamos en el... Pero bueno, así está la contra. Sí, eso es lo que... Pero vaya, hay que seguirla viendo, yo les prometo que si encuentro algo que tuitear, y a Payeria me estaba durmiendo, si encuentro algo que tuitear con respecto a Rubí, claro que pues lo tuiteamos, ¿no? Pero no está divertido. No, aventé dos que tres, pero respecto a lo de Camila Sodi, porque verdaderamente estaba yo impactada, yo dije, y coños, que es la protagonista, y ahora que hacemos... Oye, y por cierto, es muy cortita, esa es la ventaja, ¿no? Y entonces me preguntaban, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a entrar? ¿Cómo? Pues no, yo no sé, si trabajar en Televisa les podría decir, pero no sé qué telenovela siga después de Rubí, pero es preocupante que la gente empiece a preguntar qué telenovela sigue cuando esta acaba de empezar. Cuando todavía va. Tenemos un serio problema, ¿no? Y algo no está funcionando. Un serio. Ajá. Un serio problema. Algo no está bien. Sí. Oye, y me da... Dos cosas no habíamos mencionado. Nacho Sala ya presentó a todo el elenco de su próxima telenovela, que me da muchísimo gusto, y ahí la estaremos viendo. Carmen Armendariz está buscando a su protagonista mujer, ya pronto nos avisará o avisará... Ella dirá quién es, eso me da también mucho gusto, son producciones que se esperan. ¿Sabes qué no mencionamos aquí? Y esto, le ofrezco una disculpa enorme, fue el fin de semana La Muerte de Pau Donés, el vocalista de Jarabe de Palo, que a mí en lo personal me encanta la música de Jarabe de Palo, es de los conciertos que más he disfrutado. Cuando era el temblor iban a venir, pues se canceló ese concierto, pero yo creo que es de los grupos españoles que más me gustan en la historia de la música. Y pues una pena después de un cáncer terrible. Sí, realmente luchó mucho con mucha, con optimismo, y este, pero finalmente pues este, lo venció el cáncer. Sí, creo que sí lo comentamos, pero bueno, y si no lo comentamos es bueno recordarlo y que oigan su música y que la escuchen y que, bueno, que por lo menos cantemos. No me acuerdo que lo hayamos comentado, Luis. Bueno, pues entonces ya, ya está. Oye, claro, ¿alguna otra cosita que quieras comentar, que quieras decir? Algo que vayas a ver ahora. No, yo ahora estoy esperando todo lo que mencionaste. Me voy a echar cuando menos dos o tres de lo que estuviste ahí tú proponiendo. Porque ahora sí, ya le estoy encontrando el gusto. Fíjate que ya de pronto, bueno, leo o veo programas que no son ni de Canal 2, ni de Canal 4, ni 5, ni el web. Este, o leo o veo algunos programas que ya sabes los que me gustan. Los de los gordos. Claro. Los 90 días antes de casarse, que son una preverenda grupo de imbéciles todos. los gringos de veras que sirven para acá. Bueno, ya. Pero sí me voy a poner a ver eso, este, lo que tú de alguna manera comentaste muy al principio. y el que, el que habías dicho de, ay, ¿cuál era? ¿De qué era? De, ay, no sé, de la música que usaría, no, a ver. Ah, soundtrack, soundtrack. Esa. Esa. Hay que verla, hay que verla, yo no la he visto, hay que verla. Pero, ¿dónde está? Esa está en Netflix, me parece. Si se las dije la semana, pues ya lo borré en la semana. Era tarea, Lupish. Era tarea que tuvimos que hacer. Oye, y se estrenó la tercera temporada de una serie de detectives inglesa, bueno, de, de policíaca inglesa que se llama Marcela. Y entonces, ¿sabes qué tiene de interesante? Todas, las series de policíaca son muy interesantes cuando el investigador tiene una personalidad interesante, tiene algo, algo, ¿qué es lo que decíamos ahorita con el personaje de Rubi? Está muy mal vestido. Se está muy mal, muy mal delineado en esta, en esta ocasión. Pues Marcela es un, es un, es una detective muy buena que descubre crímenes, excelente, pero tiene ella una personalidad muy perturbadora porque es como una persona obsesiva que tiene blackouts, que le gana la ira, en fin. Véanla porque está buena, yo voy a ver la temporada tres, pero hay mucho que ver. Ay, así conozco a unas que les gana la ira. Que les gana, ¿qué tal, eh? ¿qué tal? Pero bueno, son las cosas, las recomendaciones que hay este fin de semana, pues habrá, ojalá esté un poquito en paz el país, traten de no salir, aunque haya semáforos anaranjados y amarillos, y traten de salir lo menos que puedan. Hay contagios, sí hay contagios, sí créanlo. Alemania, China, China, otra vez están volviendo, ¿para qué lo hacemos nosotros si vamos a volver? Y peor, güey. No. Ahora, si no creen en esto, no esperen a que se enferme un familiar de ustedes o a que ustedes mismos se enfermen para entonces creer. Pero créanlo porque si hay gente muriendo, si hay médicos, muchísimos médicos muriendo, pues oigan, créanlo un poquito, cuídense, pónganse cubrebocas, en fin, sean muy cuidadosos, por favor. Sí, sigamos en semáforo rojo. Yo ya me acostumbré. Oye, no, no, ¿sabes qué, Lupis? Te juro, ya quiero salir a comprar cualquier cosa no esencial. Ya, caray, ya es urgente. Te lo juro, ya quiero ir a comprar cualquier pendejada. Pendejada. Lo que sea, lo que sea, yo también. Yo quiero ir a comprar un helado, un té, algo. Oye, oye, ayer, ¿qué crees? Pues ya ves que voy a ser abuela, Lupis. Ayer me entró un antojo, cabrón. Pero yo decía, pero ¿cómo lo voy a poder? No lo vas a creer que se me antojó. ¿Qué? Un molcajete. Ah, pues muy bien. No tengo molcajete, en mi cocina, Lupis. Yo tampoco, yo tengo morteros, pero no molcajetes. No, el molcajete es otro rollo. Y se me antojó un molcajete, y te juro, por Dios, que estaba yo viendo así el jitomate, pero de veras, para hacer una salsita. El jitomate, el chile, el ajito, las toras. qué bendición. Ay, no sabes qué locura. Y empiezo ya en el teléfono a buscar, molcajete se me fue en la vaca, y ¿sabes qué me pasó? Por eso te digo, Lupis, y estoy hasta la madre, quiero comprar algo muy esencial. Me mandaban mercados aquí, te lo juro, Lupis, yo decía, molcajete, ¿dónde los venguen? Porque los supers no. ¿Dónde los venguen? Me mandaban tres, eran tres mercados, Lupis, y decía, cerrado. No, bueno, no, bueno. Aguanta, Clau, aguanta. Oye, aguanta, porque vi una nota de una persona en Wuhan, donde empezó la cuarentena. Oye, este hombre, durante la cuarentena, subió 102 kilos. Porque en cuanto le dijeron, no puede salir, él dijo, no salgo, pero ahora me como hasta los sillones. Y yo creo que se tocó hasta la puerta. 102 kilos, total que lo tuvieron que ir a sacar y llevarlo al hospital y están esperando que baje 50 kilos para poderle poner un bypass gástrico para que baje y recupere su salud. O sea, que en la cuarentena hay que ponernos a hacer sentadillas por lo menos y si compran el molcajete, pues háganlo con jitomatito, cebolla y ya, que no engorden. No, yo ahorita me enseñan mi licuadora a moler, a moler. O sea, a moler ni modo y a cuidarnos, ¿no? Y a cuidarnos. Pero bueno, pues ha sido uno piachera este jueves. acuérdense de visitar Instagram, si nos quieren mandar fotos, las publicamos, en The Historia, ahí se llama The Historia en Historia, en YouTube, en Twitter es The East en East, la de Icaza en Twitter, Lupita Martínez A en Twitter, en Instagram estoy igual. Aquí en el canal pongan la campanita, por favor, suscríbanse, compártanlo y déjenos todos sus comentarios. Así es, Lupita. La tiendita ya dijiste. También, eso en el Facebook está puesto, está colgado un mensaje en la tienda, en Facebook de Historia en Historia y también en nuestro Twitter, también, nuestro Twitter fijo es eso, la tienda. Visítenla y pues opinen de lo que quieran. Claro. Para eso estamos. Muchas gracias a la producción, pero nos vemos el lunes y esperemos que todo vaya bien. en el mundo. Cuídense todos. Gracias, Clau. Gracias, Lupis, te quiero, los quiero, producción, los quiero, chicos. Bye, bye, yo también. Pues ya está lista ahora sí nuestra tienda, Clau. Todo lo que nos habían pedido que querían comprar, ya está listo en el link que pueden ver aquí abajito. Esta es nuestra primera serie de playeras que se llaman Frases de Telenovela. Frases de Telenovela que tanto les gustan a ustedes, bueno, pues ya están puestas. Aquí está, por ejemplo, esta que dice si tú no eres mía no serás de nadie. Y hay otras frases. Corritas. Así es, se pueden meter a este link donde está, pueden encontrar todas las frases, los colores, las tallas y por favor, compren, los esperamos. Y las tacitas también. Tacitas, la izquierda.